Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto Tengo el alma una pena y es por culpa de este grupo Oh, sé que tú ya no me quieres y es lo más que tú me quieres Que tengo la camisa nera y una pena que me duele Tal parece que yo me quedé y fue pura tu vida, tu mentira Qué maldita, mal y suerte la mía que aquel día me encontré Con el verde, el veneno, maleno de tu amor Y aunque te morí junto, hielo de dolor Respire de ese futuro, amarlo de tu adiós Y aunque tú ya no me quieres y yo solo Vengo, tengo la camisa nera, con que nera tengo el alma Y aunque tú ya no me quieres y es por culpa de este grupo Cama, 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 cama baby Y aunque tú ya no me quieres Que tengo la camisa nera y tengo el alma y una pena que me duele Tengo la camisa nera, tu amor no me interesa Suele, hazme su supo y gloria, hoy me salve Fueras miércoles con las pases que no llegan Y siquiera muestra señal Yo con la camisa nera y tus maletas en la puerta Al parecer que yo la repetí Y fue pura tu vida, tu mentira Qué maldita, mal y suerte la mía que aquel día me encontré Vengo de verte en el reto, male con el tu amor, no tenemos el gusto y el dolor de tu voz. Vestire en el seguro, amado de tu amor, el de te, tú te fuiste yo solo. Tengo, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi viento estaré en cama. Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo, tengo la camisa nera y el vapor te volví justo. Tengo, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi viento estaré en cama. Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo, tengo la camisa nera y el vapor te volví justo.